Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de radio escolar, un espacio para que construyamos paz en nuestros territorios. Bueno, agradecemos que se hayan conectado con nosotros a esta nueva sesión, qué gusto que estén por allí, saludos a Camilo, a Liliana, a Alina, Edelso, cómo estás, bienvenido también a este espacio, qué gusto encontrarnos nuevamente por aquí. Gracias Daniel, chicos, chicas, bueno, hoy vamos a iniciar el taller de hoy con solamente pedir un compromiso de parte de ustedes. Nosotros vamos a estar súper activos, aunque seamos poquitos en esta sala hoy, pero la única condición es que ustedes sean participativos y participativas, para así no estar quién opina, quién opina, quién opina, quién opina, sino que la idea es que todos podamos como compartir el conocimiento porque sabemos que ustedes tienen también conocimientos en esta línea de radio, ¿no? Entonces, bueno, saludando a Camilo, a Liliana, a Alina y un poco hacer la pausa porque la semana pasada habíamos quedado, antepasada habíamos quedado con una actividad pendiente. Sé que algunos ya la habían socializado, pero me gustaría actualizar. Camilo, cuéntanos con la actividad tuya, tú la subiste al drive, al drive, la escuchamos. Profe, es que no la pude subir porque no estaba muy bien informado sobre la actividad, ya que ese día estuve con una conexión un poco mala en la clase, entonces escuchaba muy entrecortada la llamada. Ok, perfecto. De todas maneras, ya Daniel también va a compartir el enlace del drive para que ustedes esta semana se pongan al día. Recuerden que es una de las actividades era hacer un audio retrato, un poco hablar sobre cómo le gustaría a ustedes que lo vieran, que lo reconocieran, qué sonidos los identifican, los caracterizan, su música, inclusive ahí en el drive van a aparecer algunos ejemplos. Liliana, cuéntanos. Pues yo lo hice, pero tuvo un problema es que no tenía muy buena la conexión y ni los datos, entonces no lo podía enviar. Ok, ¿cuándo lo envías, Liliana? Para escucharlo, para saber que va a estar ahí. Podría ser el día de mañana. Perfecto, listo, entonces lo esperamos mañana, súper puntual a las cinco de la mañana, me meto al drive y debe estar listo. Sin serio. Ok. Lina, cuéntenos. Bueno, esta es de mis primeras, por no decir que es la primera sesión de la que me une, entonces no tenía ni idea de los trabajos que se han puesto antes, pero pues teniendo ya la descripción que me contaste, y se envía el mismo correo que me enviaron el link de esta reunión, le estaré enviando el día de mañana o hoy. Lina, usted tiene una deuda enorme con nosotros, mucha deuda con nosotros. Oh no, ¿cómo así? No, porque hay varias actividades que se han enviado. De todas maneras, conéctese al chat y nosotros la vamos a poner al día, ¿sí? De todas maneras, sabemos que hay unos que han faltado algunas clases anteriores y la semana que viene vamos a tener un repaso de lo que han sido los módulos que hemos visto en estas sesiones. Entonces, aquellos que van al día, que no han faltado a ninguna, que yo creo que aquí la única que he visto casi en todas las sesiones es a Liliana. Creo, no estoy seguro, Daniel me corroborará si es así o no es así, porque sé que Camilo ha tenido algunas ausencias y Lina, primera vez que nos vemos en la historia del mundo. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice de Liliana. Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a tener una dinámica muy interesante, porque hoy vamos a conocer algunos elementos para la producción radiofónica o la producción sonora, aquellos que se van un poco más allá y que no solo se quedan en lo radiofónico. Vamos a hablar tres cositas elementales. Sí, tres cositas elementales en la producción radiofónica. La primera es conocer algo relacionado con mitos de la radio. ¿Cuáles son esos mitos más comunes que nosotros conocemos y que queremos compartir con ustedes un poco para desmitificar, quitar esos parches que están a veces en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra creatividad, y que nos deja o lo que nos hace ver cortito y no miramos mucho más allá de lo que nos ofrece este espectro de la comunicación. Seguidamente, vamos a conocer algo relacionado sobre qué puedo yo comunicar. A veces tenemos muchas cosas en la cabeza, en nuestra mente, inclusive en nuestro corazón para poder transmitir, y a veces, bueno, pues no sabemos cómo expresar todo eso a través de lo sonoro, ¿no? Y por último, cómo yo le voy a dar esa alegría, esa intención y esas ganas al mensaje que tenemos, ¿no? Pero para iniciar, vamos de una vez a pasar con nuestra primera lámina y tiene que ver con una pregunta que voy a dejar acá en el aire y que seguramente tanto Camilo como Liliana y Lina nos la van a contestar. Muchachos, ¿qué es comunicar para ustedes? ¿Qué es comunicar para ustedes? Espero que no todos al mismo tiempo porque se escucha así como de repente entrecortado. Es transmitir una información o ideas, pensamientos, emociones de una persona a otra o a un grupo de personas. Ok, gracias, Lina. ¿Liliana está de acuerdo, Camilo? Pues sí, la verdad, pues el significado que yo le daría a tomar, que es como darle a saber algo a alguna persona o un acto de informar o de transmitir a alguien o emitir. Ok, transmitir, emitir, informar. Ok, Camilo. Para mí el significado comunicar significaría comentarle sobre un hecho, una situación a un grupo de personas o a un individuo. Ok, entonces, ¿qué será comunicar según lo que por acá hemos conseguido en definición? A ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa definición. Y nos dice que comunicar es un intercambio de palabras y esas palabras van formando poco a poco una comunidad de ideas y valores, ¿no? Hasta el momento vamos como pegados ahí de buena manera. Es un intercambio de palabras y esas palabras van formando poco a poco una comunidad de ideas y valores. ¿Qué quiere decir? Que Camilo tiene una realidad. Liliana tiene otra realidad. Y Lina tiene otra realidad. Porque ambos pueden estar en contextos, en zonas y en familias totalmente diferentes. Y lo que el concepto que tenga Camilo sobre un tema y Liliana y Lina puede ser diferente. Entonces, con la comunicación ustedes se expresan y logran conformar eso. Una comunidad de ideas y de valores. Pero resulta que la comunicación siempre se nos ha hecho ver como que somos nosotros los que transmitimos, los que emitimos, los que compartimos. Pero muy pocas veces se nos dice que la comunicación es sinónimo también de escuchar. Porque dentro de la comunicación no suceden cambios si yo no le doy una gran importancia a ese verbo. Escuchar. Porque escuchar es lo siguiente. Escuchar es reconocer al otro. Es darle un lugar a su existencia. Es decir, y saber que esa persona está ahí. Es darle reconocimiento a su palabra, a su voz, a su realidad, a su contexto, a su historia, a su cultura. Entonces, no podríamos hablar de comunicar solamente desde el ámbito de transmitir palabras. De transmitir solo conocimiento. Si no ponemos en práctica el verbo escuchar. Si no ponemos en práctica la escucha activa. Y no solo escuchar por escuchar. Escuchar por entender, por comprender, por aceptar, por valorar. Por incorporar inclusive en cambios entre nosotros mismos. Para poder construir esa comunidad de ideas y valores. Entonces, el primer mito desmitificado, por decirlo así. La comunicación no solo es comunicar, no solo es intercambiar o pasar palabras de aquí para allá. Sino también escuchar, entender, comprender, mantener esa escucha activa. Vamos con el segundo mito. Y el segundo mito nos cuenta que es ese mito que siempre nos han contado. Que sería el mito del buen locutor. Y volvemos con otra pregunta, muchachos. La pregunta que queda en el aire es la siguiente. ¿Será que existe solo una manera correcta de hablar en la radio? Levanten sus micrófonos y cuéntenos, chicos y chicas. ¿Qué opinará Camilo, Liliana y Lina? Para mi parecer, no existe una manera correcta, sino distintas maneras. Ya que hay radionovelas que hablan de alguna manera. En otras hablan diferente. Entonces, no existe solo una manera, sino que puede haber muchas y en varios idiomas. Ok, ¿será que lo mismo piensa Liliana o Lina? Pues también depende de lo que se está dando, bueno, la información que se está dando. Porque no se va a hacer la misma voz para las noticias o para los deportes. Lo mismo para hablar sobre moda o demás. Y también es porque la persona que está hablando está dejando su esencia ahí. Entonces, justamente la forma de hablar de esta persona es lo que hace que los demás oyentes la identifiquen. Ok, ¿qué dice Liliana? Pues concuerdo con mis compañeros. Cada persona tiene su esencia para hablar. Y pues cualquier manera sería la correcta para cualquier sentido de cómo quiera expresar. Si va a hablar de algún tema, no tiene su manera de hablar, tiene su manera de comunicarse a las personas. ¡Eso es correcto! Y escuchábamos a los tres y yo de una vez me transporté y decía, guau, qué bueno que ustedes están claros de que en la comunicación todos podemos caber. Que en esa cajita que cambiamos a veces el dial se nos permite entrar a todos y todas. Que no es necesario hablar 5,320, 4,90, productor internacional y mundial de la radio. Que no es necesario solo hablar así para que nos entiendan. Que a veces también hablando un poco suave, también entramos dentro de la cabina de radio. Que hablando también, inclusive con esa voz finita, también estamos ahí. Y que aquellos que hablamos también, como lo decía Liliana, o Lina, creo que fue. O sea, todas las voces sirven para todo. Que si yo voy a hacer un programa dentro de mi radio escolar, no porque el señor que queremos entrevistar, o de repente, ¿quién quita que el señor de la puerta quiera hacer un programa en nuestra radio escolar? Claro, ¿por qué no lo puede hacerlo? ¿Por qué la persona que de repente, bueno, vende en la tienda de la escuela, ¿por qué no puede hacer un programa? Y quizás no puede explicar sobre economía. O tal vez porque el profesor o la profesora de matemática o de dibujo, como nunca hizo radio en su vida, pero se le antojó hacer un programa, ¿por qué no lo puede hacer? Porque no tiene una voz así, gruesa y engolada. ¿No? Es muy importante que los medios de comunicación, que las radios escolares, que las radios comunitarias, o las radios en general, acojan e integren la diversidad de voces y formas de expresarse, muchachos. Las voces de la comunidad. Y no solo cuando les sucede algo malo, porque a veces solo dejamos que la gente hable cuando hay noticias, se dañó el agua, no hay agua en la escuela, no hay electricidad en la escuela, o por ejemplo, en la comunidad se cayó un transformador y no podemos contar con el servicio de energía eléctrica. Entonces, no solo como eso, sino también cuando quiera dar una felicitación, cuando quieran hablar algo positivo, que tengan una parte activa dentro de la radio, del medio, ya sean como invitados o inclusive como fuentes directas de información. ¿Y por qué no? Que tengan un programa de radio. Entonces ya entramos en el segundo mito que le estamos quitando como la careta. No solo existe una manera, una sola forma de hacer radio. Existen muchas maneras de comunicar. Vamos con la siguiente y la siguiente no transporta. Yo no recuerdo si alguno de ustedes ha hecho radio. Levanten la mano, el dedo, lo que quieran, se agluden. Bien, ¿de algunos de ustedes en algún momento han tenido la experiencia de hacer un podcast, de hacer un programa en la escuela, en su comunidad? Ajá, Liliana. No sé si Camilo y Lina. Ah, creo que los tres, no. Aquí estos chicos están súper califragilísticos espialidosos. Bueno, como los tres ya saben de qué estamos hablando. Entonces muchas veces hay algo que conocemos en la radio que se llama estructura. Para los que hemos estado en radio, en comunicación, hay muchos formatos, estructuras de establecer como nuestra pauta de programa. Entonces hay muchas radios que trabajan una estructura de ocho por dos. Entonces resulta que ese ocho por dos son ocho minutos de hablar, un comentario y mando dos minutos de publicidad o de cuñas. Hay otros que llaman trece por dos, que son trece minutos entre música, comentarios, entrevistas, opiniones y dos minutos de cuñas. Pero hay muchos formatos en los que yo puedo estructurar que es necesario. Muchas veces, como lo dice ahí, y hay gente que se acostumbra a eso y dice, pero yo ya me acostumbré a mi estructura o me acostumbré a una sola. Y a mí esa me gusta total. La gente dice que es muy buena, pero resulta que en la comunicación, entre más sazón le pongamos a la comida, mejor sabe. Y eso tiene que ver un poco con los cambios que podamos hacer en nuestros esquemas o en nuestras estructuras, en los programas. ¿Qué tal si el programa del día de hoy lo comenzamos con una poesía? ¿O qué tal si hoy vamos a hablar de el tema de salud ambiental y lo comenzamos con un chiste o una adivinanza? Y después le metemos una música en vez de decir, buenos días, hoy vamos a hablar sobre salud ambiental. Pero qué tal si de una vez arrancamos ese programa y decimos, sigan, sigan talando árboles, mañana tomarán jugo de muebles. ¿Qué tal si yo comienzo con eso y le pongo una cortina picaresca y le doy esa primera intriga a las personas que están escuchando? No tengo que decir netamente que voy a hablar sobre el tema ambiental, sino que ya de por sí ese chiste o esa sátira me permite a mí entrar en caliente con la gente y ponerlos a reflexionar. Entonces, por eso es muy importante, chicos y chicas, el tema de las estructuras. A ver si me ayuda Liliana, léeme un poco la importancia acá que aparece de el cambiar esas estructuras tradicionales. Dale, Liliana. Las estructuras tradicionales de hacer la radio sigue existiendo y puede servir como puntos de partida, pero no son fijas. Podemos transformarlas, mezclarlas entre ellas y, por supuesto, inventar nuevas. Esto quiere decir que los formatos se pueden mezclar, que podemos imaginar y proponer a nuestras audiencias nuevas formas de acercarnos a la radio. Mezclar, qué palabra tan bonita, ¿no? Mezclar, mover algo para otro y otro para otro y tratar de siempre estar en constante movimiento. En las últimas clases nosotros habíamos hablado de los géneros y formatos radiofónicos y cuando decíamos género podíamos decir que los géneros de la comunicación o de la radio teníamos cuatro envases que vendrían siendo esos envases macros grandes, ¿no? Entonces, esos envases eran aquellos donde se iniciaron los géneros de la radio. Por ejemplo, uno de ellos era el periodismo, el género periodístico. Otro de ellos era el género dramático, era otro de los envases. Y otro de ellos era el género musical. Entonces, dentro de ellos teníamos muchas cosas y dentro de ellos podíamos meter, por ejemplo, en el periodístico la entrevista, podíamos meter la crónica, el flash informativo, podríamos meter una cantidad de formatos. En el dramático nosotros podríamos trabajar los spots, los microdramas, los chistes, los poemas, y eso era parte del género dramático. Y cuando nosotros hablábamos del género musical, muchos se referían al ranking, ¿se acuerdan? Ese top ranking. Otros de repente se acordarán de esos análisis musicales. O de repente algunos se iban de fondo y se ponían a trabajar esos jingles, que eran esas cuñas musicales que escuchaban en la radio. Pero esas estructuras en los programas de radio tienen que ver un poco con algunas producciones que le vamos nosotros a colocar un poco ya para entrar en calor. Entonces, una vez que yo tenga la idea de lo que yo voy a hablar, pues yo sencillamente empiezo a decir, ¿Cómo le transmito eso a mi gente? Y tiene que ver mucho con la manera en que yo lo haga. Y vamos a colocar nuestra primera, Daniel, y nos vamos a ir a la primera producción que tiene que ver con la higiene. Como por ejemplo un tema de la higiene, y nos vamos a ir con el partido de fútbol. Como por ejemplo el tema de la higiene, yo lo puedo llevar a mi escuela de una manera sencilla. Que nos suene pesado, que nos suene incómodo, que pueda generar un cambio, pero que pueda ser creativo. Que entretenga, que informe y que al mismo tiempo eduque. Entonces, vámonos con esta primera producción y nos cuentan qué tal, si les gustó, si no les gustó. Y es una idea para ir comenzando a hacer nuestras cosas. Dale. Hoy tenemos un partido definitivo. Y usted, que nos escucha, será parte de él. Por un lado, el equipo gris, el de los gérmenes y las bacterias. Por el otro, el agua y el jabón, quienes visten de azul. ¡Comenzamos! Vemos que María y Carlos avanzan, pero se les olvidó el lavado de manos antes de la comida. Y de esta manera, punto para el equipo gris. Lideran el compromiso, las bacterias y los gérmenes. Tienen el turno los azules. Una buena posibilidad de igualar el partido. Paul y Ana se frotan las manos y entre los dedos sacan espuma con el agua y el jabón. Evitando enfermedades. ¡Punto para este equipo! El partido está uno a uno. Es momento del desempate. El lavado de manos salva vidas. Es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones. ¿Y tú? ¿Para qué equipo juegas? Este es un mensaje de UNICEF Venezuela. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo enfrentamos el lavado de manos a través de un partido de fútbol? ¿Les gustó? ¿Qué tal Camilo, Lina y Liliana? Cuéntenos. Pues fue muy creativo. También vincularlo con algo que conocemos desde niños sobre justamente los partidos. No es algo complicado, es algo que pueden entender en todas las edades. Por lo que el mensaje fue muy claro, a la vez simple, pero fue concreto. No se extendió mucho y el mensaje quedó muy plasmado. Perfecto. Y es una manera de generar una matriz de análisis y de opinión, porque con eso podemos arrancar un tema. Y yo le pudiese preguntar, por ejemplo, en mi salón de clases o a mis compañeros. Ajá. ¿Y para qué lado juegas tú? ¿Para el lado de los gérmenes o para el lado de la limpieza y de la higiene? Y por ahí me agarro y comienzo. Por ejemplo, vamos a la segunda producción y aquí prepárese Camilo y Liliana para que opinen. Y tiene que ver con eso también, con la limpieza a la hora de lavar los vegetales. Cosa tan básica, pero que podemos sacarle provecho desde esta producción. Vamos, Daniel. Nos vamos con el matrimonio. Ja, ja, ja. Salmonella no tifoidea, ¿aceptas a Campylobacter para seguir causando enfermedades graves a los humanos? Acepto. Campylobacter, ¿aceptas a Salmonella no tifoidea para seguir siendo las bacterias más letales? Sí, acepto. Si alguien aquí presente se opone, que hable ahora o que calle para siempre. Nosotros en el agua y el jabón, juntos con la higiene, nos oponemos. La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por los alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo de hoy. Por eso, proteja a su familia, manteniendo la limpieza, separando alimentos crudos y cocinados, cocinando completamente y manteniendo los alimentos a temperaturas aptas, usando agua y materias primas seguras. Este es un mensaje de Hex Efer Venezuela. Aja, Camilo y Liliana, ¿qué tal? Pues, para hacer un mensaje muy claro, ya que nos explica que debemos lavar los vegetales antes de consumirlos, ya que puede traer muchas enfermedades para nuestro cuerpo. Ok, ¿qué dice Liliana? Me gustó mucho la producción, pues, como dijo mi compañero, hace que nosotros tengamos en cuenta un poco de limpiemos las cosas, lavemos las cosas antes de utilizarla, tengamos en cuenta muchas cosas cuando vamos a hacer algún elemento. Ya sé que todos estemos tomó tipo, ¿qué team soy? Exacto. Muy bien, Liliana. Bueno, y ahí viene otra pregunta final, que quizás no la tienen en respuesta de una vez, pero en el transcurso de la actividad de hoy la vamos a conocer. ¿Qué otros mitos de la radio conocen ustedes? ¿Qué otras cosas les han contado y que ustedes mismos se han encargado como de decir, mira, no, 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 yo creo que si se hace de esta manera sale mucho mejor y no es como me lo contaron. Eso lo vamos a dejar acá presentes, pendientes, para que ustedes puedan desde su misma ojo crítico poder también decir, bueno, esto no es así, esto es así, a mí me ha servido de esta manera, ¿no? Recuerden que la comunicación tiene que ver también con eso, con crear, con ser muy críticos a la hora de hacer nosotros mismos nuestros trabajos para poder generar nuevas ideas, ¿no? Ahora vamos un poco en lo que les preguntaba, ¿qué cosas yo puedo comunicar, muchachos? ¿Qué cosas a ustedes dentro de su trabajo, dentro de su escuela, dentro de su institución educativa yo puedo comunicar? Pero para ello es muy importante definir algo y definir la intención. Porque si yo no tengo clara o claro la intención de mi podcast, la intención de mi programa, pues lamentándolo mucho, pues voy a quedarme como en el aire porque no sé a dónde voy a tirar las flechas. Ejemplo, algunos tenemos en nuestras producciones, nuestra intención es entretener, que la gente disfrute con el entretenimiento que nosotros colocamos en nuestro podcast. Otros dicen, no, 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 yo mejor prefiero informar. Y otros dicen, no, no, yo mejor me voy por lo educativo. Y hay unos que dicen, que son más osados y dicen, bueno, pues yo me voy con los tres. Yo entretengo, informo y educo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponerle la lupa. Porque cada radio debe decidir qué temas abordar. Cómo investigarlos, estos temas, y cómo contarlos. Y para saber cómo contarlos, por eso es muy importante decir en qué formato, en qué envase. ¿Se acuerdan del envase? ¿En qué envase yo los voy a meter? Y cuando yo hablo del envase, hablo también del contenido dentro del envase. A ver, lo voy a meter en el género periodístico, en la parte del testimonio. Y con un testimonio voy a conseguir esto. Pero para ello tengo que hacerme ciertas preguntas. Supongamos que estoy en un tema de la comunidad. Y tengo, y quiero seleccionar un tema y mi mente está colapsada, ¿no? Se colapsó porque no tengo ideas de qué hacer, de cómo organizarme. Entonces, acá le vamos a presentar una serie de preguntas que ustedes deben hacerse a la hora de hacer o de decidir qué tema abordar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener claro es decidir eso. ¿Cómo elegir el tema? Atentos acá porque estas preguntas se pueden repetir más adelante en un ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué temas o problemáticas afectan mi comunidad o escuela? Por ejemplo, en muchas escuelas la problemática principal puede ser la inseguridad o la seguridad. En otras escuelas, por ejemplo, puede ser el uso de sustancias psicoactivas. En otras instituciones, a lo mejor el problema que existe es el tema de la acumulación de desechos sólidos o el mal uso del control de la basura o de los desechos sólidos en la escuela. Que los chicos no tienen conciencia a la hora de botarlos en la caneca o en el envase o en el balde, ¿no? Otra cosa que yo debo preguntarme, si voy desde la parte del entretenimiento, ¿qué eventos locales, culturales, deportivos, educativos son importantes y necesitan mayor divulgación? Por ejemplo, resulta que en la comunidad de Lina o en la escuela de Lina hacen un torneo de ping-pong todas las tardes. Y es un torneo que ha agarrado fama porque no hay día que no se pelea en esa actividad. Entonces, Lina quiere decidir transmitir esos partidos y empezar a comunicarlo una parte desde su podcast. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos eventos locales que tenemos a nivel cultural, deportivo y educativo que son importantes y que yo voy a divulgar? Otra cosa importante es qué está pasando en el mundo y cómo lo relaciono con el local. Por ejemplo, hay un tema que he escuchado mucho a los demás estudiantes, el tema del BAPER. Que cómo ese tema ha llegado a Colombia. BAPER, es que se dice, ¿verdad, Daniel? Creo que es lo del cigarrillo electrónico. Sí, así es. Ok, entonces, ¿cómo ese tema ha hecho mella a nivel internacional desde lo macro o global? ¿Y cómo ha hecho mella desde lo local? ¿Será que mi escuela se permite eso? ¿Será que mi institución educativa yo lo puedo controlar? ¿Qué cosas puedo hacer desde un programa para tratar de reflexionar sobre eso? Ahí entra la creatividad que cada uno pueda tener. Otra cosa es muy importante. ¿Qué personajes? Porque a veces pasa que hay personas que han hecho historia en nuestro entorno, en nuestra escuela, en nuestra comunidad, y a veces no se le da la importancia necesaria. ¿Y qué tal si conocemos la historia de don Pedro, el señor que vende la guanábana en la esquina? ¿Qué tal si conocemos a doña María, la señora que nos ayuda con la limpieza de la escuela y esos pisos relucientes? ¿O qué tal si nos vamos al profesor de matemática que tiene 40 años enseñando? Entonces, ¿cómo conocer detrás del oficio a esa persona que también es humana, que también siente, que también vive, que también le gusta y que tiene pasión por las cosas? ¿Cómo hacemos? Ahí está nuestro micrófono, nuestro teléfono, nuestra grabadora, para decirle un presente a esas personas que están ahí. Vamos con la otra, chicos. Y la otra nos puede enfocar sobre algo que es esencial en la elección del tema. Y tiene que ver con el enfoque. El enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestra producción. Pero antes de ello, me gustaría un poco que pasamos a la otra lámina, que aquí Lina me pueda leer esta primera parte, ¿no? Que tiene que ver un poco con el enfoque y contexto de un tema. Dale la primera parte, Lina. Listo. Lo que hace realmente interesante tu tema es el contexto que le aportes, el enfoque con el que lo presentes y los elementos particulares que encuentres sobre este tema. Eso lo hará más atractivo para tu audiencia. Por ejemplo, hagamos una pausa acá y nos vamos a la producción de Deshojando Margaritas. Tenemos un tema, un tema que muy poco se habla. ¿Qué tal si hablamos de la higiene menstrual? No, no. Eso es un tema que no se puede tocar en la escuela porque eso es un tabú. Pero resulta que la higiene menstrual a veces deja muchas estudiantes en el camino. ¿Por qué? Porque a veces no hay elementos para que las chicas, esa pobreza menstrual, puedan ir a la escuela con toallas sanitarias. O a veces durante esa tibia no hay baños donde ellas puedan garantizar su higiene menstrual, su limpieza. Pero ¿cómo tocamos este tema de una manera creativa y diferente? Depende del contexto y del enfoque que le demos. En un pueblito muy lejano había una pequeña escuelita donde asistían jóvenes y niñas deshojando margaritas. Si entro a clases, no entro a clases. Si entro a clases, no entro a clases. Estas jóvenes y niñas, por creencias de la zona, veían la menstruación con una total confusión. El maestro le decía durante esa ocasión que no asistieran a la escuela porque eran sucias e impuras. Y sus padres opinaban que no se podían bañar, ya que en esos días si lo hacían, les podía ir muy mal. Si voy a clases, no voy a clases, no, no voy a clases. Pero yo quiero ir, yo quiero seguir aprendiendo. Esta historia se repite en muchos pueblos y ciudades que por falta de información de algo tan natural como la menstruación, muchas jóvenes y niñas van quedando sin opción. La menstruación es algo tan natural como su higiene. Esto implica que mujeres y niñas tengan acceso a material que absorba o recoja la sangre y que pueda ser cambiado en privado, tan a menudo como sea necesario. Al hacerlo, se debe usar agua y jabón para higienizar el cuerpo, limpiando a menudo tu zona vaginal. Una buena higiene previene infecciones. Este es un mensaje de Hex Efer Venezuela. Camilo, comencemos contigo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tal la producción? ¿Crees que esos temas se pueden tocar en la escuela? Es una producción muy buena ya que se entiende el mensaje que quieren dar y pues para mí sería muy bueno que ese tema se diera en la escuela ya que muchas niñas o jovencitas que no saben de la menstruación hay veces se manchan en clase porque ha pasado muchas veces que ellas no saben o no entienden del tema y cuando van al baño ya miran que ya están manchadas y como que asustadas porque no saben de lo que está sucediendo. ¿Y qué dice Lina? Me gustó mucho que tocaron una situación, bueno, una cotidianidad por así decirlo, más que todo que es en el colegio y justamente emocionan que esto también puede ser por ignorancia en los hogares que no se quiere mostrar o también que son muy arragados a viejas costumbres porque incluso en la antigüedad eso se veía como el precio por así decirlo que tenía que pagar la mujer por ser mujer, se veía como algo malo que ni siquiera podía tocar a los demás porque les iba a pasar algo malo. Entonces me gustó que justamente lo asociaran con esto de que algo le podría pasar si ella tocaba a alguien o demás y también que no omitieran nombres porque por lo general tratan de ponerle otro nombre para hacerlo sonar más incómodo sin embargo hay que nombrar las cosas como son. Entonces me pareció muy asertivo, me gustó. ¡Qué bueno! ¿Y Liliana qué opina? ¡Liliana, Liliana! Bueno, pues opino que la verdad es un tema que sí se debería tocar en los colegios ya que muchas personas no están entendiendo muy bien del tema o son primerizas. Ese tema se podría tocar y se debería tocar en algunos colegios para que ellos estén alertadas, sepan qué es lo que tienen que hacer y toda la funcionalidad que tiene eso y que no les estén cambiando el nombre a cualquier cosa que digan su nombre real y no se avergüencen de decirlo. Claro, y qué importante también es hablarlo con los hombres, con los estudiantes de la escuela para que si vean a una chica manchada no se alarmen ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene la mancha! ¡Tiene la mancha! ¡Nos va a contagiar! ¡No! Sino que más bien sean lo suficientemente maduros para entender que es una situación normal y eso es necesario porque muchas chicas no van a la escuela cuando no tienen una toalla por el miedo a sufrir bullying o sufrir de repente burlas por parte de sus compañeros. Entonces eso es importante tocarlo con los estudiantes, con los docentes, con las otras niñas para que puedan entender que ese es un proceso totalmente natural y que es un ciclo que se vive. Entonces ese es un tema clave para poder hablar en nuestros podcasts y en nuestros programas. Entonces bueno, por eso es importante como un tema que pudiera ser generalizado, que se pueda ver desde lo macro a nivel mundial yo pueda hablarlo en mi escuela, hacer una producción e invitar un día en un foro a 20 chicos, a 20 jóvenes y poder ponerles estas producciones de las que ustedes hagan creativamente y decirles muchachos ¿Y qué piensan sobre esto? y reflexionar con ellos, algo les va a quedar, se los garantizo. Entonces ahí pues vamos viendo cómo nosotros a través de lo que les mostrábamos hace rato, a través de ese contexto a nivel generalizado, nosotros podemos transmitir. Si nos ponemos en la lámina para hablarles un poquito sobre el contexto, Daniel, y que aquí nos ayude Liliana a leer, ya Liliana leyó. Entonces donde dice contexto, Liliana, ya se va a proyectar. Donde dice la palabra contexto. ¿Qué es eso del contexto en una información? Dale. El contexto es toda esa información que debemos conocer y presentar a nuestros oyentes que les permitan comprender mejor el tema de acuerdo con las circunstancias o hechos que los rodean. Ok, tenemos un tema, la higiene menstrual. Entonces el contexto es que nosotros no podemos irnos a improvisar en un programa sin antes haber investigado, sin antes haber leído, sin antes conocer bien lo que decía Lila y Liliana, que decían ambas, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque es que inclusive se vuelve incómoda cuando hablamos, no es que esa manchita roja que tienen las niñas. No, eso es un tema importante que tiene su nombre, tiene su apellido, y hay que nombrarlas, por supuesto, por su debido nombre. Y para poder nombrarlas, cualquier tema que yo voy a hablar pueda causar, digamos, roncha o no roncha, esa temática debe ser investigada por nosotros para no caer en divagaciones o de repente caer en informaciones que no son las adecuadas. Y por supuesto, con fuentes fidedignas, con fuentes que tengan investigaciones. Y lo otro que es importante es el enfoque, Camilo. ¿Qué es eso del enfoque? ¿Qué es eso del enfoque? Donde dice enfoque, Camilo, que dice el enfoque. El enfoque es la perspectiva o la mirada con la que decides abordar tu tema, teniendo en cuenta que un solo tema siempre tendrá muchos ángulos y formas de acercarse a él. Hablar directamente con los implicados en el hecho, no solo que hace con las fuentes oficiales. Ok, tenemos alguien, fuimos e investigamos. Y resulta que tenemos cifras de la Organización Mundial de la Salud y son cifras fidedignas, investigadas y tratadas. Chévere, tenemos unas cifras. Pero ¿cómo se vuelve más atractivo el tema? Si yo me voy a la escuela y hago un pequeño sondeo a 20 niñas y les pregunto, o a 20 niños, ¿qué saben ustedes sobre la higiene menstrual? O, por ejemplo, vamos a hablar del tema del vape para entrar en un tema común que se habla mucho en los pasillos. ¿Saben ustedes las consecuencias a futuro de consumir cigarrillo electrónico? Y de 20 niños encuestados, tenemos las cifras, profesor, y podemos decirle a nuestra producción que de 20 niños, 15 no sabían. Y esa es una cifra alarmante. Entonces, no solo me quedo con la fuente oficial, sino que busco la realidad de mi zona, de mi escuela, de mi comunidad, para que pueda impactar más. Entonces, ahí vemos un poco como que no solo la estamos viendo y quizás a lo mejor, mira, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos hace rato de la higiene menstrual. La visión desde el docente. Tiene una mirada muy distinta. Desde el estudiante masculino sobre ese tema. Vámonos desde la visión del papá. Ahora nos vamos desde la visión de la mamá. Pero no regresemos y nos montamos en la visión desde la niña. Seguramente todos y todas tienen una opinión diferente sobre la temática. Porque unos la viven. Otros la ven desde la barrera. Otros se llevan a decir por lo que me contaron. Pero hay unos que la padecen y la sienten constantemente. Entonces no es lo mismo escuchar el testimonio del que hizo bullying al del que lo recibe. O del que defiende. Son miradas diferentes. Entonces ahí entran ustedes con el enfoque, con esa lupa que tienen los investigadores tipo Sherlock Holmes. Bueno, ahí ustedes tienen la capacidad de irse a fondo. Y no es necesario hacer una maestría en periodismo. Es solamente ser curioso. Ser curioso e ir más allá de lo que me cuenta un periódico, un noticiero o lo que me cuenta una página web que yo sigo. Porque lo mismo que pasa en Bogotá no pasa en Cúcuta o lo mismo que pasa en Cúcuta no pasa en Cartagena, ni en Medellín, ni en el Valle del Cauca. Son realidades distintas. Entonces, por eso queremos colocarles por acá una producción relacionada sobre la migración. Porque la migración tiene diferentes visiones, diferentes ópticas. Está el que la vive, está el que la recibe y está también aquel que se le fue a alguien de su país. Aquel papá, aquella mamá, aquel hermano, que está añorando a aquel que se fue. Entonces, ¿qué tal si nosotros escuchamos esta producción que nos habla de migración y que nos cuente un poco cómo entenderla? Y sobre todo con las tradiciones. Dale, Daniel. Portales de Belén Historias de migrantes y retornados Que al igual que Jesús, María y José Vieron en la migración una esperanza para sus vidas Legicia Torres, migrante pendular San Cristóbal, Venezuela, Cúcuta, Colombia ¿Qué era lo que iba a llevar en tan poco equipaje? Es decir, son documentos, collares, cosas así tan sencillas, ¿no? Pero que uno decía, tengo que ir lo más liviano posible. Entonces, recuerdo ese proceso, pues, dejar lo que se dejaba. Las cosas materiales, pero también las grandes amistades. Estar lejos de tu familia, de tus padres, por ejemplo. Esa algarabía de preparar las hallacas con todos y están los muchachos dando carrera. Lo más difícil es poder organizar un reencuentro. No ha sido fácil. Entonces, nosotros tenemos muchos años que no estamos todas las familias juntas. Y tener los dos hijos tan lejos, da así como una tristeza, como un vacío. Sin embargo, uno se ha cobijado en los recuerdos, en ver esa foto y decir qué bien que tuvimos la oportunidad de disfrutar muchas Navidades juntos, de crear lazos, rituales en la familia. Por ejemplo, mi familia siempre hace la corona de Adviento y la celebramos con galletitas, dulces, comida. Entonces, eso nos queda. Y el mensaje de Navidad es que siempre cultivemos momentos especiales para que cuando ya no estemos, esos sean los que nos ven ese motor de seguir vibrando en esta tierra. Cada año tenemos la oportunidad de renovar las buenas nuevas, llevar un mensaje de esperanza y hospitalidad. Seamos esa estrella que ilumine los portales de Belén. Navidad y yo tan lejos, son tan buenos los recuerdos. Este es un mensaje de la Fundación Rosa Luxembourg y Grupo Comunicarte. Bueno, 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 volvimos. Entonces, aquí estamos tocando un tema de la migración. Mira que, mira que hemos visto microdramas en lo que hemos colocado, hemos visto spots, hemos visto testimonios como el que acabamos de escuchar, pero se han dado cuenta, no sé, que ambos tienen una mezcolanza de algunas cosas diferentes. El testimonio tiene por allá música intercalada, con subidas y bajadas. Si nos vamos, por ejemplo, al que hicimos de lavado de manos, también tiene algunos que otros elementos de aspectos sonoros, dramatizados, tiene inclusive la esencia de la narración de un partido de fútbol. Entonces, cómo mezclar formatos radiofónicos nos permiten hacer cosas novedosas. Y ahí está la creatividad. Hasta acá quiero hacer una pausa para que me comenten si hasta el momento está claro sobre el tema del contexto, el enfoque y la elección de un tema en el que yo quiero hablar. Podemos pasar, a lo mejor quizás escuchar a Lina primero, si está clara, qué le parece, antes de pasar a un ejercicio que queremos hacer. Dale, Lina. Sí, sí, está clara. Incluso con los que nos han mostrado de audios, nos muestra ambos, tanto el contexto como la mirada, como por ejemplo en esta que era justamente María, o en la anterior que era la de una niña. Entonces, creo que los dos están muy presentes en los que nos has mostrado, por no decir que es lo principal. Entonces, sí, para mí me ha quedado claro. Perfecto. ¿Y Liliana está clara como el agua o el papelón? Clarísimo. Entendí. Bueno, muy bien, Liliana. ¿Y Camilo está claro como el agua o como el chocolito? Sí, estoy claro. Muy claro estaba el tema, sí, señor. Ok, bueno, como todo está tan claro, Daniel nos preparó unos ejercicios buenísimos. Y esos ejercicios vienen a continuación, porque tenemos que, por supuesto, poner en práctica lo que hemos aprendido. Y para ello, Daniel, ¿será que según su estrategia educativa nos podemos sumergir con ellos en un grupo, en dos grupos, o cómo lo hacemos? Cuéntenos. Bueno, yo creo que podríamos quedarnos en un solo grupo. Así se comparte, se debate, se dialoga. Digamos que ahí, si hay dudas, pues se va resolviendo en el camino. Muy bien, Daniel. Como usted nos manda, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a hacer el ejercicio número uno. Entonces, vamos a pensar esos temas, esas problemáticas que afectan a nuestra comunidad o a nuestra escuela. Entonces, acá hay tres personitas que son de diferentes instituciones, diferentes comunidades, pero que, pues, igual hacen parte de un sistema educativo en el que seguramente, de pronto, van a haber algunas problemáticas en común. Se podría abordar una de estas problemáticas que nos, digamos, que nos une, nos tiene como en relación y pensar precisamente en qué está pasando, digamos que, cómo está afectando esta problemática en el mundo y cómo se puede relacionar con lo local. Debemos encontrar, entonces, ese contexto, ese enfoque de los temas que se presenten o que lleguemos aquí, cómo lleguen aquí ustedes como a conclusión. No sé si habrá preguntas, Edelso. Sí, cuéntenos, Lina, Liriana, si todos los deditos están arriba, es porque todo está clarito y está claro el ejercicio que van a hacer. A ver, dedos arriba, si todo está claro, dedos abajo, si no está claro. Lina todavía está ahí con el dedito tronchado, ¿no lo sube? No encontré el dedito que esté de lado. No importa, Lina, no pasa nada. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Daniel? Vamos a tener unos 15 minuticos para la actividad. Entonces, a partir de ahora, 15 minuticos. Sí. ¿Listo, entonces creamos las salas? Sí, vamos a crear la sala por aquí, pues para que, digamos, tengan como un poco la libertad de estar participando. Creemos por aquí. Listo, ya podemos ir a la sala. Bueno, y por acá vamos a dejar en pausa la grabación de nuestra sesión. En unos minuticos volveremos con más de Radio Escolar Territorio de Paz. Vamos a continuar con la grabación de nuestra sesión, agradecerle a la Salsa Solidaria, al Ayuntamiento de Sabadell, a Grupo Comunicarte por permitir el desarrollo de este proyecto, de este espacio de creación de radio escolar. Entonces, bueno, vamos ahora a escuchar a Lina, a Liliana y a Camilo con lo que han traído en el ejercicio que propusimos. Entonces, el micrófono es de ustedes en tres, dos, uno y comienzan. Bienvenidos a nuestra presentación. El día de hoy hablaremos de unos temas muy importantes que nosotros tomamos en nuestros colegios y que nosotros creemos que es como un interés o una falta a nuestros colegios. Les presento a Lina y a Camilo. Ok, hubo acá un problema de comunicación, hablar en tercera persona. Soy un narrador omnipresente, yo no soy Lina. Ok, entonces, hemos traído a dos invitados justamente para que nos contarán sus problemáticas en colegios. Trajimos una docente y a un estudiante para ver sus dos perspectivas. Una más juvenil y la otra más adulta aterrizándose a un contexto más, por así decirlo, maduro. Entonces, le tenemos unas preguntas a la docente Lina Vargas, la cual las hará nuestra presentadora Liliana a continuación. Bueno, ahora soy Liliana. Pregunta uno. Profe, ¿has observado situaciones de desacato a la autoridad en tu clase? ¿Podrías proporcionar ejemplos específicos? Oh, gracias Liliana. Es una muy buena pregunta. Sí, he notado en algunos casos que hay mucho desacato de autoridad en mi clase. Por ejemplo, en ocasiones algunos estudiantes han llegado tarde constantemente a pesar de las reglas establecidas y han ignorado mis instrucciones para que se presenten a tiempo. También he experimentado situaciones en las que los estudiantes han cuestionado abiertamente mis decisiones en frente de sus compañeros. Gracias por preguntar, Liliana. ¿Tenés otra pregunta para mí? Oh, claro, tengo otra pregunta. ¿Cómo crees que el desacato de la autoridad afecta al ambiente de aprendizaje y la calidad de la educación en nuestros colegios? Oh, mira Liliana, que la autoridad puede tener un impacto negativo en la mente del aprendizaje, bueno, el desacato de esta autoridad. Cuando los estudiantes no respetan las normas y las instrucciones, pueden generar una atmósfera de falta de orden y disciplina en el aula. Esto distrae a otros estudiantes y dificulta mucho mi capacidad para impartir una enseñanza efectiva. Además, disminuye altamente la calidad de la educación al desviar el enfoque de los contenidos de aprendizaje hacia el manejo de la disciplina. Y eso sería como todo. Pregunta 3 Liliana ¿Cuál crees que podrían ser las razones del desacato? ¿Existen patrones comunes que has notado por ver? Sí, muchos. Bueno, las razones pueden variar, pero he notado que a veces los estudiantes pueden sentirse desmotivados o desconectados con el contenido de la clase. También es posible que influyan factores externos como problemas personales o influencias de compañeros que he visto mucho. De hecho, en algunos casos puede ser una forma de llamar la atención. Los patrones comunes incluyen la falta de respeto hacia las normas establecidas y la resistencia a la autoridad en general. Muchas gracias, profesora Lina Vargas. También hemos traído uno de sus estudiantes que podría ser uno de los que faltan al respeto o de la que la escuchan. Justamente le he preparado unas preguntas a este mismo estudiante que se llama Camilo Sánchez. Él cursa el grado de décimo grado. Estas preguntas las tengo yo, solo yo, Liliana, por lo que las voy a leer solo yo, Liliana. Liliana. ¿Qué? Tres, dos, uno. Bueno. Ok. ¿En algún momento tú has sido partícipe como estudiante de esta falta a la autoridad? Camilo. La verdad no, mis compañeros sí, le ha faltado al respeto a mis profesores ya que llegan tarde o no hacen nada y prefieren más estar en el celular que colocarle cuidado. ¿Y tú justamente has alzado la voz o le has dicho a tus demás compañeros que justamente paren este comportamiento? La verdad no, porque ya comienzan a decirle cosas a uno o decirle que no se meta entonces mejor uno esperar a ver qué le dicen los profesores y qué seguridades toman ellos para hacer respeto a su clase. Así que consideras que justamente por estar a favor de la autoridad del profesor podrías verte en una desventaja con el resto del grupo de tus compañeros? Sí, exacto. ¿Consideras que esta situación podría presentarse no solo en colegios sino en la vida cotidiana justamente de la falta de respeto o el poco acato de órdenes que se le da a la autoridad? Claro, ya que muchas personas también tratan mal a los policías, al ejército y a los de tránsito al momento de no cumplir la ley y que le quiten las motos entonces los tratan mal o hay veces hasta lo amenazan. Muchas gracias Camilo por responder estas preguntas. Eso sería todo por el día de hoy de justamente cómo se ven las instituciones el desacato de la autoridad justamente a los profesores o incluso a los mismos trabajadores. Felina Vargas eso es todo muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Eso fue una entrevista ¿cierto? Ahora cuéntenme algo ¿qué sucedió internamente con el tema de la comunicación entre ustedes que hay un poquito como de distanciamiento de diferencias? Cada uno puede dar su punto de vista. ¿Listo? ¿De mi punto de vista? Muy corto, por supuesto. Sí, ok, ok, ok. Muy corto, muy corto. Listo. Liliana es la persona que más lleva tiempo justamente en estas sesiones así que dejamos que ella tuviera el papel de líder por lo que ella llevaba lo que era justamente el inicio del contexto y ella iba a proporcionar justamente las preguntas y nosotros íbamos a hacer los entrevistados. Sin embargo no pasó, no pasó. Entonces listo. Vale. Liliana cuéntenos ¿cuál es su visión en este momento? ¿Su perspectiva de la realidad? Pues a mi punto de vista intenté dar como una explicación intentaba decirles que era lo que como la pregunta que ustedes nos hacían redondearla a otra para poder relacionar las dos preguntas y hacer solamente una sola pregunta. Les intentaba decir eso no, pero es que esa no es la pregunta. ¿por qué se va a relacionar uno con el otro? Yo diría pues sí. Entonces si fue una irresponsabilidad mía pues tampoco voy a haber participado pero pues ese tipo de correspondencia pues no la voy a tomar de mi parte y pues si siento que no estoy conforme pues la verdad para qué voy a intentar estar ahí si ellos pueden hacerlo y sin el micrófono Camilo, Camilo perdón Desde mi punto de vista ¿qué pasó? Pues Lina y mi persona lo entendimos de una manera diferente a la de Liliana pero obviamente decidimos que Liliana tomara tomara la palabra y lo íbamos a hacer a la manera que ella nos comunicaba o nos decía solo que hasta así lo teníamos preparado y todo que ya no iba a hacer la pregunta pero no sé qué pasó en el momento de hablar bueno recuerden recuerden que estos son espacios de compartir de conocimientos acá por mucho tiempo que pueda tener uno en la sesión creo que muchos de nosotros en cada uno de los espacios donde estamos también tenemos trayectoria creo que todos acá hemos hecho radio y conocemos un poco bueno cómo hacerla ¿no? entiendo un poco que ya había como un esquema claro por eso es muy importante que se pudiese haber hecho un pequeño formato de guión o de o de o de libreto donde se pudiera como distribuir mejor las responsabilidades que a cada uno como le le pareciera entendemos que acá son espacios muy cortos muchachos donde ustedes pueden como ponerse de acuerdo y que no siempre todo va a salir a la perfección como nosotros lo tenemos planteado pero sí por lo menos que salga una muestra de lo que para ustedes consideran que es el ejercicio ¿no? entonces tanto Liliana como Camilo y Lina entiéndase de que no buscamos la perfección en estos espacios buscamos un espacio que sea un punto intermedio entre lo que ustedes pueden elaborar en el tiempo que tienen pero que puedan hacer un ejemplo de lo que ustedes vieron en la clase entonces digamos que pedimos pues que en clases posteriores pues se pongan un poco más de acuerdo y podamos como entendernos entre las diferencias ¿no? porque estamos en un espacio donde está radio escolar territorio de paz y la paz no quiere decir la ausencia de los conflictos ¿no? porque los conflictos son parte de la construcción de la paz pero sí creo que me logro logro rescatar que ambos ambos tres o estas tres personas que están acá han sido muy respetuosas a la hora de admitir en qué se equivocaron y creo que de ahí podemos partir un poco a entendernos para próximas sesiones compañeros creo que y compañeras creo que por ahí sería bueno como tenerlo presente entonces evaluando un poco la actividad bueno estuvo un poquito extensa ¿no? creo que que duró creo que la entrevista claro creo que fue el mismo la pequeña diferencia que hubo que generó como que se extendieran un poco ¿no? pero digamos que ese formato de de la entrevista es como que muy conocido ¿no? entonces yo sí los invitaría a tratar como de indagar en otros formatos que sean un poco más creativos y que podamos llevar ese mismo mensaje que ustedes querían llevar sin tantas palabras a ver el reto sería el reto sería ¿cómo yo hago o cómo yo transmito el contenido que dijimos ahorita en casi cinco minutos siete minutos en un formato corto de uno ese es el reto porque a veces no comunica más el que más dice sino a veces comunica más el que en menos tiempo dice cosas más relevantes entonces eso sería como un aporte al ejercicio sin embargo valoro el esfuerzo valoro el entendimiento y valoro el que cada uno haya admitido que bueno que hay cositas que no se organizaron de la mejor manera entonces bueno son las cinco y cuarenta y cinco por allá en Colombia contarles que aquí hay tres ejercicios que van a quedar como tareas para su casa y un ejercicio va a corresponder a cada uno Daniel lo ponemos y ese queda como ejercicio pendiente para la semana que viene un poco para retomar esa participación que tuvieron hoy entonces uno le toca a Lilian otro le toca a Camilo y otro le corresponde a Lina ¿no? entonces a Liliana como no realizó el ejercicio uno le va a corresponder hacer el ejercicio uno por su cuenta ya solita a Camilo le va a tocar el ejercicio número dos y a Lina le va a tocar el ejercicio número tres o corresponder al ejercicio número tres entonces el uno es el mismo ¿cuáles son esas problemáticas que afectan mi comunidad mi escuela? ¿qué está pasando en el mundo en este momento y cómo se relaciona desde lo local en mi plantel educativo en mi comunidad y mi entorno? recuerden lo que hablamos de enfoque y contexto de los temas presentados y si ustedes pueden hacer una grabación generan el tema buscan el formato le generan el contexto y el enfoque y graban ustedes ven si lo hacen en los formatos ya vistos si lo hacen desde el punto de vista inclusive una canción que se asemeje a lo que ustedes quieran hablar lo hacen desde el formato musical desde el formato periodístico con cualquiera desde el género periodístico de cualquiera de sus formatos o lo hacen desde el género dramático y pueden hacer un spot un micro drama o alguna historia parecida que tal se hacen una copla un verso que puedan como incorporar Camilo dale pero bueno cuando tengamos hecho el ejercicio se manda por el drive o se presenta a la próxima clase por aquí no lo suben al drive ahí nos da chance tanto Daniel y a mí nos da la oportunidad de revisarlo con tiempo y si hay que corregir algo le decimos para que ustedes como que lo actualicen antes de presentarlo en la clase que viene bueno señor muchas gracias bueno entonces el ejercicio dos es que personajes de la historia de mi comunidad deben ser reconocidos por sus saberes sus experiencias oficio ahí le tocaría a Camilo buscar a alguien dentro de su entorno ya sea escolar o comunitario que haya sido como un emblema y hacer un testimonio una entrevista de repente una crónica de la persona sobre la trayectoria sobre el tema o a lo mejor bueno yo quiero hacer un pequeño con el cuento que él me echó yo quiero hacer un pequeño micro drama entonces eso sería como un ejercicio interesante de Camilo y Lina sería qué eventos locales culturales deportivos educativos son importantes y necesitan divulgación entonces Lina se va a encargar de buscar algo en su entorno educativo o comunitario que ella pueda divulgar a través de una producción corta que no pase de dos minutos el reto es que en dos minutos máximo yo pueda transmitir algo que atrape que enganche y que contenga elementos del lenguaje radiofónico hay claridad en la explicación todo está claro parece que que quién sabe ok Liliana dice que está claro Lina dice que está claro Camilo dice que está claro como el chocolito ah no claro Camilo dice que está claro bueno chicos y chicas ya para cerrar si me gustaría un comentario de cada uno de ustedes sobre qué se llevan en la clase de hoy qué cosas creen ustedes que pudiesen haber aprendido hoy y que pueden aplicar en su cotidianidad radiofónica porque todos ustedes tres hacen comunicación desde sus espacios podemos comenzar con Camilo dale Camilo que lo que me llevan de la clase de hoy es es como no tanto trabajar en equipo sino aprender de los errores de uno porque por lo que pasó que no nos pusimos de acuerdo entonces eso fue y pues aprender más de cómo hacer un una grabación de un minuto ok que se lleva Lina Vargas justamente para realizar este tipo de ejercicios se necesita una preparación una investigación organizada antes de transmitir cualquier tipo de información también que se tiene que usar un lenguaje sencillo y claro por bueno dependiendo de la audiencia a la que queremos llegar tenemos cierto tipo de contenido justamente como nos mostraste en los audios era para todas las edades también enfocado más que todo en niños o bueno en ambientes educativos entonces usaba más de ese tipo o también que alguna que otro dicho o relación con algo que conocemos hace que la otra persona tenga una conexión más clara o emocional del mensaje que se está transmitiendo ok gracias Lina y Liliana que nos cuenta que se lleva en esa maleta Liliana pues lo que me llevaría hoy son las enseñanzas pues que más que todo pues el trabajo intenta pues o sea el trabajo investigar un poco más de él que intentar hacer no es algo mejor pero sí algo más concreto algo más eficiente para el público o para nosotros mismos vale vale excelente gracias Liliana gracias Lina gracias Camilo recuerden que este es un camino muy largo muchachos y muchachas donde todos los días vamos aprendiendo muchas cosas entonces aprendamos diariamente metamos en esa maleta mucho contenido para poder nosotros innovarlo porque a veces tenemos muchas capacidades y conocimientos pero si no activamos el botón de la creatividad y de la imaginación todo se va a quedar en una estructura netamente desde la zona de confort y nuestra gente nuestros oyentes nuestras personas que están ahí compartiendo con nosotros pues se van a terminar cansando del mismo formato del mismo esquema que trabajamos entonces que ese conocimiento que ese contenido que esas investigaciones puedan ser transmitidas de la mejor manera en los mejores géneros y en el mejor formato Daniel bueno Edelso muchas gracias muchas gracias a Lina a Camilo a Liliana ahora quiero aprovechar este momento para compartir con todos ustedes este evento que vamos a tener el próximo 9 de septiembre desde ya queremos invitarlos para que se paren el tiempo para que se programen para que inviten también a sus profesores a sus compañeros y hagan parte de este interesante conversatorio que se llama las TIC en proyectos educomunicativos se va a hablar sobre radio y sobre cine escolar vamos a tener a Vanessa Becerra bueno ella es experta en diferentes temáticas en relación al contenido que se va a abordar entonces importante que aprovechemos de su experiencia lo que nos va a compartir que en la sesión estemos muy atentos a lo que ella comparte para hacer preguntas comentarios y que precisamente se dé un conversatorio agradable en el que podamos aprender y también enseñar a los otros eso por el lado del conversatorio para que vayan agendando sus sus fechas para este día recordarle la invitación que hicimos al inicio de compartir la información que les va a llegar al correo para que otras personas puedan integrarse a la formación los días martes de 8 a 10 de la mañana por ahora vamos a ir activando nuestras cámaras para tomarnos nuestra fotico de cierre entonces contamos de 5 a 0 como así profe si siempre nos tomamos una fotico en la que todas las sesiones ustedes tienen que ir a una peluquería no pueden ir por eso mira yo me corté el cabello hoy y no avisaron vaya encendiendo las cámaras no importa a veces salimos también despeinados no pasa nada gracias Emiliana por encenderla Camilo se fue a poner a peinar también ajá Lina también vaya sí profe espere estamos en estamos en momentico ajá la cámara se ve mejor de lo que pensaba de noche bueno entonces mientras Lina activa vamos de 5 a 0 5 4 ah pero un momento porque no alisté para tomar la foto 3 caminos en el Madrid no estoy de acuerdo 2 no espere pregunta acá hay como unos avatares en esto de Zoom uno puede usarlos no no cierto no 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 es válido 2 1 lo que sí debemos usar es una gran sonrisa para la foto eso es lo que sí debemos usar 2 1 y sonrían listo muy bien ya quedó el registro fotográfico de nuestra sesión bueno un placer haberlos conocido y bueno esperamos seguir compartiendo semana tras semana un gran abrazo y feliz noche pregunta justamente esta es mi primera clase entonces los trabajos ¿cómo le hago para los trabajos? Daniel Daniel se va a encargar de pasarles digamos los trabajos pendientes en el grupo ella va a compartir él va a compartir otra cosita es que en el grupo el link del grupo de WhatsApp que enviaron por el chat es un link de Zoom lo siento ya comparto el correcto pequeño detalle ah bueno bueno ya lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp listo pregunta ¿se cuánto es que no ¿se cuánto es la primera tarea más o menos? de hace como dos meses ¿y se deja tarea cada clase? no 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 tienen como dos tareas pendientes nada más ah ok listo listo aquí lo de 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 el sonido que no representaba o el sonido que queríamos que no representara el audio retrato audio retrato eso audio retrato ustedes pueden seleccionar uno de tres o es un audio retrato o o crean un paisaje sonoro de su escuela o de su comunidad uno de los tres pueden seleccionar ¿cuál es el tercero? el audio retrato o sea está audio retrato paisaje sonoro y el tercero el paisaje o sea el audio retrato es uno el paisaje sonoro de mi escuela o el paisaje sonoro de mi comunidad ahí están los dos listo sí exacto listo y fuera de esa había solo otro sí el del libreto que también lo tenemos nos dimos una clase de libreto donde había que crear un libreto radiofónico sobre algún tema en particular que ustedes decidieran hacer tema libre tema libre si es vinculado al tema de la paz muchísimo mejor porque nuestra nuestra temática es radio escolar territorio de paz entonces crean el libreto le hacen el contexto y lo graban para poder coincidir entre el libreto y la grabación que tiene listo listo y otra cosa es que ahí no el link de documento de word aparece como una carpetica con mi nombre o no un documento con mi nombre yo tengo una carpeta o algo así o ahí se ponen todos los trabajos ya usted es dueña y propietaria de esa carpeta le acabamos de ceder las llaves ah listo listo entonces ahí usted el dominante